Es un momento de reivindicarse, de trasladar todas las cosas que se viven aquí en Valle Algorfa. Vivimos las fiestas muy intensas, con muchos actos y la verdad es que estamos muy satisfechos porque la gente está muy colaborativa. Hola, muy buenas noches a todos. El pasado día 24 de agosto presentamos a nuestras reinas 2019, que hoy van a ser coronadas por una de las reinas salientes 2018, Sandra Pérez. Buenas noches, aquí estamos con nervios al ser novatas, pero dispuestas a hacerlo lo mejor posible. Este acto siempre se ha hablado de muchas cosas, se escoge un pregonero que sea de la localidad, que reivindique también cosas y sucesos que pasan en la actualidad. Y como aquí en Valle Algorfa la mayor parte somos agricultores, qué mejor que tener un pregonero como el secretario de Teruel de Huaga, que es vecino de aquí. Siempre ha estado defendiendo la agricultura y la ganadería de todo Teruel y de todo Aragón y veíamos que era un pregonero especial. Viva Valle Algorfa con sus reinas y quintos, viva la agricultura y la ganadería, viva las fiestas. Pues la verdad que bueno, es súper emocionante y súper emotivo, no se puede expresar con palabras, la verdad que es un poco, al principio cuesta. Cuando me llamó el alcalde, que si lo quería hacer, pues bueno, yo la verdad que me quedé súper sorprendido lo que he dicho en el discurso, porque es una cosa que yo nunca me la había planteado. Entonces la verdad que muy contento y no lo puedo expresar con palabras, muy contento, contentísimo. Pues para mí supone un deseo y una ilusión de que siempre, desde niña que he tenido esta ilusión, y es un orgullo representar a todos los vallalgorfanos en estas fiestas. Yo ya es el cuarto año que salgo, ya fui quinto hace dos años, me arrollezco de salir tanto y disfrutar de las fiestas. Bueno, para mí este día es muy, muy especial, porque durante todos los años vemos como las reinas lo hacen en este acto, y hacerlo y vivirlo en persona es un gran honor y una ilusión. Y bueno, nos encanta hacer esto. Yo muy especial y esperando este momento desde pequeño. Pues es muy bonito, es un día especial y unas fiestas especiales, y las vamos a disfrutar al máximo. Esta noche para mí es única, ya que nunca más se va a repetir. Es algo especial, ves esto de todos los años, queriendo ya cumplir los 18 para poder ser esto y disfrutar los días lo mejor posible. Por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro futuro y el de Valdealgorfa. ¡Viva Valdealgorfa! ¡Viva Valdealgorfa! Yo represento a la reina de la juventud, y para mí representa la juventud del presente y el futuro en nuestro pueblo, y hay que seguir continuando con esas tradiciones tan bonitas. Es algo conocido, que llevas viendo toda la vida, y que cuando te toca es increíble y es un momento único, y la verdad que es muy emocionante. Bueno, pues este día lo vivimos con mucha emoción, con mucha alegría, llevamos esperando este momento muchísimo tiempo, y nada, celebrarlo. Espero que disfrutéis las fiestas, y viva los quintos, viva las reinas, y viva la juventud. Pues este día es muy importante, cuando empieza lo primero que hacemos, a la una vamos a sacar los cabezudos, comemos, por la tarde vamos a la peña, nos preparamos para esta gala, y que sean coronadas las reinas. Pues se vive con mucha emoción, y con muchas ganas de que llegue el momento, y es que es increíble este momento. Juntad a las fiestas, acudid a todos los actos, bailad, juntad con los amigos, y os aseguro que os sentiréis más jóvenes. Muchas gracias, y viva Valdealgorfa! Mucha emoción, hay muchas ganas de que llegue el momento, y de que pase también. ¡Gracias! ¡Gracias!